y yo lo mismo quiero saber si tu carta roja roja negra mayor tu carta es un 5 mayor a 5 menor a ver agarra la cícola agarra la cícola y quiero que me encien tu carta y me la envuelta 5 empate y seguro buena perro buena 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 ahora vamos agarra la cícola fulma bene ¡No te he apoyado!